Me llamo Chema Terol, José María Terol, soy presidente de Mazda Automóviles España. Tengo 55 años, estoy casado, tengo dos hijas, una de 20 y otra de 25, y me incorporé a Mazda el 1 de enero del año 2004. Soy licenciado en Sociología, especialidad de Antropología Social, y luego cursé también el programa de Dirección General de IES. En cuanto a Mazda me incorporé ya directamente como presidente de la compañía, aunque pasados unos años estuve también desarrollando otras responsabilidades en Mazda Europa, como director de la región sur y oeste de Europa, y pasados cuatro años en ese puesto me he vuelto a incorporar como presidente de Mazda España. Bueno, me gusta muchísimo la música y dedico bastante tiempo a buscar música nueva, escuchar música, tampoco es raro verme en conciertos o en festivales, porque realmente la música me apasiona, me gusta muchísimo también la lectura, aprovecho viajes, vacaciones para leer todo lo que puedo, y luego también me ha gustado siempre mucho el motor, el mundo del motor, coches, motos y demás, el deporte del motor me ha gustado mucho siempre. Sí, yo diría que mi vocación probablemente estaría en el mundo de la música, es decir, si yo pensara a nivel un poco de fantasía infantil y demás, pues yo creo que lo que me hubiera gustado de niño es ser músico. Hay varios factores que están desembocando en un crecimiento de cuota de mercado, uno de ellos es la renovación de todo el producto en muy pocos años, con la incorporación de un nuevo lenguaje de diseño, nueva tecnología, la tecnología Skyactiv, pero también una serie de circunstancias macroeconómicas, como el tipo de cambio del yen con respecto al euro y demás, que también nos están permitiendo ser más competitivos y por lo tanto crecer en cuota de mercado. Pero indudablemente la gama y el diseño juegan un papel muy importante en este crecimiento de cuota de mercado. En cuanto a diseño, el diseño ha sido siempre uno de los pilares estratégicos de Mazda. Si hay algo que caracteriza, digamos, el alma o la esencia de Mazda como marca históricamente, es que es una marca que siempre ha intentado buscar caminos diferentes en el mundo de la automoción, siempre es una marca que ha buscado soluciones originales, y eso también lo ha hecho y lo ha desarrollado en el diseño. Siempre ha intentado tener diseños atractivos, con estilo, y que se diferenciaran de la mayoría de otras marcas. Pero básicamente es una decisión que, como es lógico, se toma en Japón. Bueno, respecto al tipo de cliente que compra nuestros productos, pues en realidad no ha habido un cambio demasiado significativo en los últimos años. Desde hace ya bastantes años, el cliente de Mazda en España es un cliente con un nivel de formación bastante alto, más joven que la media, con un nivel de ingresos medio alto, también algo por encima de la media, incluso bastante cercano al de las marcas llamadas Premium, y se caracteriza por ser un cliente más innovador, más abierto a nuevas experiencias, y que quizá tiene un alto nivel de seguridad en sí mismo, y por lo tanto no necesita, digamos, adquirir estatus o prestigio con la compra de una marca concreta, sino que lo que va buscando es la calidad del producto, la tecnología y una buena relación calidad-precio. Sí, respecto a la satisfacción de clientes y a la postventa y la fidelización en general, efectivamente este es un pilar estratégico, no solo de Mazda en España, sino de Mazda a nivel mundial y también históricamente. Si ya habíamos alcanzado un nivel creo que bastante bueno a este respecto, en los últimos años estamos haciendo un especial hincapié en seguir mejorando todavía más. Si ya hemos conseguido que nuestros coches se diferencien de la mayoría de otras marcas por diseño, por tecnología, por innovación, nuestro reto ahora consiste en que desde el punto de vista de atención al cliente, de servicio y de la calidad del servicio postventa, nos diferenciemos también del resto de las marcas ofreciendo soluciones diferentes y un trato claramente mejor. Y en ello estamos y consiguiendo unos resultados, la verdad que bastante interesantes. Respecto a la evolución de la marca en los últimos años, yo diría que por una parte ha habido una revolución absoluta, date cuenta que en estos momentos el modelo más antiguo que tenemos en nuestra gama es el Mazda 3, que lanzamos al mercado hace apenas dos años, y que además de toda esa gama completamente renovada, hemos cambiado todos nuestros motores, tanto gasolina como diésel, incorporando tecnologías completamente nuevas en ambos casos, tanto en diésel como en gasolina, hemos cambiado todas las transmisiones, hemos cambiado todas nuestras plataformas, todos nuestros chasis, y hemos incorporado un lenguaje de diseño completamente nuevo. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues una auténtica revolución desde un punto de vista de producto. Pero al mismo tiempo, hay otra cosa que ha permanecido estable, no solamente desde que yo entré, sino desde mucho antes, que es ese alma, esa esencia de la marca, que consiste precisamente en desafiar lo convencional y buscar siempre caminos nuevos para conseguir ofrecer a nuestros clientes productos cada vez mejores. Eso es algo que forma parte de nuestro ADN y ha sido siempre así y confío en que seguirá siendo así durante muchos años. Respecto a la mezcla de ventas de gasolina y diésel, es cierto que se está produciendo una evolución, va aumentando poco a poco el porcentaje de ventas de motores de gasolina, en detrimento del diésel. Pero también es cierto que España sigue siendo un mercado muy diésel, que los clientes se han acostumbrado a conducir esos coches con un alto nivel de par y con consumos muy bajos. Y yo creo que va a llevar algún tiempo que se produzca un cambio realmente sustancial en ese aspecto. En cualquier caso, a nosotros la verdad nos da un poco igual. Creo que en estos momentos tenemos motores tecnológicamente muy avanzados y con unos consumos excelentes tanto en gasolina como en diésel y por lo tanto lo que decida el cliente nos parece fenomenal. Realmente es difícil echar en falta algo sustancial. Desde un punto de vista más emocional que racional, yo creo que a todos nos gustaría volver a haber reeditado un RX-7 o un RX-8, algo así. Aunque hay que reconocer que desde un punto de vista de negocio no es un modelo que resulte especialmente relevante dado que el volumen de ventas de ese tipo de coches siempre es pequeño. Pero bueno, a todos aquellos que somos aficionados al motor nos gustaría haber reeditado un coche como ese. Respecto a qué coche tendría si no fuera un Mazda, es difícil porque la verdad es que en estos momentos el mercado del automóvil ofrece una cantidad de alternativas tremenda. Hablando de supercoches, de coches deportivos de muy alta gama, a mí siempre me ha encantado Aston Martin, es una marca que siempre me ha gustado muchísimo y bueno, pues creo que sería un placer tener la posibilidad de conducir un Aston Martin. Pero probablemente no lo compraría. Creo que tendría algún coche algo más discreto y también me gustaría mucho tener algún clásico, alguno Mazda, como por ejemplo un Mazda Cosmo, pero también Jaguar XK, por ejemplo, es un clásico que siempre me ha gustado mucho.